¡Hola! Bienvenidos a Bonita Hair Too. Hoy vamos a grabar un video de corazón. De corazones de San Valentín. Van a ser tres peinados en uno, es una técnica sumamente fácil y peinados rápidos. Con la ayuda ya aquí yo realicé una cola de caballo y vamos a tomar un pedazo de cabello aquí abajo y con la ayuda de la Topsy Tail lo vamos a pasar hacia arriba. Versiones similares han estado en internet pero esta varía un poco por las tres aplicaciones que le vamos a dar. Este pedazo lo vamos a dividir en dos y vamos a hacer trencitas. Lo vamos a trenzar. Ya tenemos las dos trencitas y muy fácil. Lo que vamos a hacer aquí es doblarlas para formar el corazón. Calculen la distancia donde lo quieren. Este es el tamaño que yo lo quiero y ahora esto mismo lo recorremos y lo vamos a sujetar a la cola de caballo. Vamos a retirar los elásticos de las trencitas. Le voy a dar otra vuelta para que quede bien. Y aquí nos queda, esta es la primera opción. Queda muy lindo, facilísimo de hacer. Y ahora, la siguiente opción es a la mitad del cabello realizar otro corazón o con una trenza. Yo lo voy a hacer a la mitad del cabello. Voy a colocar aquí un elástico. Obviamente esto depende del largo del cabello. Y repetimos lo mismo. Tomamos un cabello largo, un pedazo de cabello largo y lo vamos a pasar al frente con la topside. Y vamos a repetir los pasos del de arriba. Vamos a realizar dos trenzas, posiblemente estas le salgan más pequeñas. Y nos queda la colita con dos moños. Lindísimo. La tercera opción para este peinado es bien fácil. Vamos a dejar el primer corazón y vamos a comenzar una trenza. Aquí voy a soltar, como lo hacemos en la feather braid, un pedazo. Les van a traer esto aquí, hay que tener cuidado de meterlo dentro de la trenza. Y del otro lado, también suelto un pedazo de cabello. Y seguimos trenzando. Estos pedazos que dejamos fuera, los vamos a pasar hacia adelante con la topside, como lo hemos hecho en otros peinados. Procurando que quede al centro de una de las cadenas de la trenza. Y vamos a repetir lo mismo que aquí. Voy a dividir en dos. Y vamos a trenzar. Y para meter esto dentro de la trenza, voy a soltar esta liga de aquí, perdón. Voy a agregar el pedazo a la trenza. Y lo vuelvo a trenzar. Aquí ya quedó. Si les pasa como a mí que se junta porque el cabello es ondulado, lo que vamos a hacer es con un pasador pequeño, lo van a introducir dentro de la trenza y lo pueden hacer hacia arriba o hacia abajo. Como prefieran. Esto lo voy a poner hacia abajo. Y ya les queda la forma. Y esta es otra opción súper linda para 14 de febrero. Que lo disfruten y hasta la próxima. Adiós. Happy Valentine's Day y para México, feliz día de amor y amistad. Muy bien. Adiós. 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 Adiós.